Luisa, te juro que si esto es una treta o una mala jugada, tú ya te vas a arrepentir. Mira, Luisa, te juro que si esto es una trampa, la vas a pagar. Ya, ya, es aquí adelante, cálmese. ¿Cómo nos pides que nos calvemos? Se trata de mi esposa, Maura la tiene y no sabemos si está viva o muerta. Ándale, tú vas por delante. Si algo le pasa a mi mamita, te juro que te va a pasar algo aquí. Estamos perdiendo tiempo, vámonos, Karina, está el peligro, vámonos. Estamos a pocos minutos del lugar, pero solo los voy a llevar ahí. Si tú, Nicolás, me prometes que no levantarás cargos de mi contra, y serás mi abogado defensor. Dios, no digas disparates, mi hijo es un abogado decente, honorable. Pues entonces no hay trato. Por favor, les pido a todos que piensen que se trata de mi esposa. Luisa, nosotros los bravos nunca fallamos a nuestra palabra. Está bien, señora, le doy mi palabra, pero vámonos ya. Vamos, vamos. ¡Vámonos! Maura está en los terrenos del brujo. Ese que se robó a Eliseo David con el bebé. Yo sé dónde es. ¡Sí, ahí es, Fájate! ¡Córran! Esta es mi oportunidad de un puñón barbito. ¡Luisa! ¡Luisa está huyendo! ¡Luisa! ¡Luisa, señora! ¿A dónde vas, señora? Yo voy contigo. ¿Qué nos lleva porque nos lleva? ¡Nos lleva! ¡Vamos, señora! ¡Vámonos! ¡Luisa! ¡Vámonos, señora! ¡Vamos! ¡No te vas a escapar! ¡Vámonos! 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 ¿Cómo estás? Está muerta Yo no puedo merecer nada por ella Pobre Qué muerte tan horrible Yo tengo que encontrar a mi esposa Adelanten sus seres Yo aviso a las autoridades para que se vayan Raquel tiene el general que merece Tú eres el mejor ejemplo de eso, Luisa ¿Y esa carta? Es para Nicolás ¿Por qué confiesa todos sus crímenes? Tú mataste a Paloma ¡Cobarde! ¿Qué daño te hizo Paloma para que la mataras? Y junto con Madre Matamos a Jacobo Levi Para que no nos delataran de ustedes Nicolás Perdóname por todo el daño que te he hecho Dios mío ¿Cómo pude dejar entrar a esas criminales a mi casa? Todavía pensaba robarse a mi nieto ¿Cómo har인가? ¿Qué? ¡Gracias! Saladame por todo el mago ¡Más que salen de picture! ¡Apирate! ¡ === ¡Más que salen de aquí! Gracias por ver el video.